Dos de los 24 alcaldes del país que tienen un patrimonio declarado de más de un millón de dólares corresponden a la provincia de Napo. Se trata de Andrés Bonilla del Cantón Archidona con 1.5 millones de dólares y Carlos Guevara de Tena con 1.3 millones, según la Contraloría General del Estado. Por su parte, Carlos Guevara sostuvo que su patrimonio se debe principalmente a una herencia familiar y defendió que tanto su actividad pública como privada es transparente. Hace dos años atrás mi padre poseía todos esos capitales y mucho más, pero nosotros proveemos y tenemos de parte de la herencia. Hoy por hoy están a mi nombre, estamos trabajando dentro de este patrimonio para seguir fortaleciendo lo que es el turismo. Asimismo, se publicó los patrimonios elevados de los alcaldes en el diario El Expreso del pasado 19 de agosto, donde se evidencia que los 24 alcaldes acumulan 145 millones de dólares. En este grupo consta Andrés Bonilla, quien también declaró en cero el impuesto a la renta en el 2018. El edil manifestó que son varios años de trabajo y resultado de ello, mantiene este patrimonio acumulado. Todos los días venimos de una familia que viene de mercado, que es esmerado, que ha sabido aprovechar, ha estudiado y tratado de ver una forma de poder generar trabajo, pero también generar ingresos. Más bien entender a los ciudadanos de que acá no estamos con la convicción de enriquecernos, sino más bien con la convicción de servicios, sino más bien de poder cambiar una realidad. En cambio, otra situación se observa de colegas que presentaron una declaración de bienes negativos, como por ejemplo el alcalde del Cantón Quijos, Franklin Rosero. Yo realmente he declarado todo lo que se egresa y sale en cero porque yo tengo un préstamo con el BIES. Entonces, obviamente que mis gastos van a salir superiores a mis ingresos, porque yo tengo un crédito para la construcción o la compra de una vivienda desde el año 2017 para 25 años. No obstante, las autoridades de NAPO que constan en el listado, están por debajo del patrimonio del alcalde de Francisco de Orellana, José Ramírez, que declaró tener más de 20 millones de dólares. Ali TV, tu televisión amazónica.